¡Bendiciones mis hermanos! La paz de Cristo sea con todos ustedes. Mi nombre es Conchita y en nombre del Ministerio Unido por Cristo y María les doy las gracias por apoyarnos en el concurso Etiqueta y Gana. ¿Y saben qué? Pues ya tenemos primer ganador o ganadora. Vamos a ver en un momentito. Pero antes, quiero hacerle la invitación a seguir etiquetándonos en la página oficial Unido por Cristo y María Oficial. También nos puedes etiquetar aquí en hashtag UPCM Twitter, hashtag UPCM Instagram, hashtag UPCM Pinterest. También recuerden que tenemos una página que usted puede escuchar la radio por medio de esa página y vaya directamente al www.unidosporcristymaria.org. Ahí también puede hacer alguna donación para este ministerio si así usted lo desea. Y bueno, pues sí, vamos a ver quién se ganó el regalo, el premio, esta semana. ¡Uh! Miren, 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 miren qué precioso regalo se ha llevado la persona que ha etiquetado muchas veces estas páginas. Miren, tenemos, aquí tenemos la descripción de estos. Este es un portabiblia, es ahí para que ponga su biblia cuando vaya a los estudios bíblicos o donde quiera que vaya a misa cuando vaya con su biblia, ¿verdad? Es para tener su biblia ahí. Luego tenemos una velita que tiene la imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Bonita, bonita la imagen. Como está blanca no se mira muy bien, pero ahí está. Bonita, también tiene un cubrebocas, un cubrebocas con el logo del Ministerio Unidos por Cristo y María. Mírenlo usted. Y sin faltar, mis hermanos, este bonito rosario para que usted rece el rosario también. Aquí está. Este regalo se lo va a llevar... ¿Quién creen que ganó esta vez? ¿Quién creen que etiquetó muchas veces? Bueno, pues, este regalo se lo lleva nuestra hermana Lupita Azul de Ramos. Muchísimas gracias, mi hermana, por etiquetar, tomarse el tiempo de etiquetar nuestras páginas. Y bueno, la invitación es para todos ustedes que sigan etiquetando porque hay más regalos. Más regalos. Bueno, la próxima semana habrá otro regalo y también vienen otros concursos. Así que no sea parte de la página Unido por Cristo y María. Síganos, vea lo que allí hay para que usted encuentre estos bonitos concursos donde usted puede ganar, ¿verdad? Así que acuérdense de seguir esta página Unido por Cristo y María oficial. Muchísimas gracias, el Ministerio Unido por Cristo y María le dice felicidades y gracias. ¡Gracias!